y hoy en nuestra sesión la cápsula política presentamos al candidato a la cámara representante por el centro democrático se trata de alejandro sarmiento dice que tiene toda la experiencia para llegar al congreso de la república hoy en nuestra sesión la clasura política presentamos el candidato a la cámara por el centro democrático alejandro sarmiento también dio a conocer su hoja de vida a todos los araucanos oriundo nacido en el municipio de tame hijo de este departamento y formado como ingeniero también con estudios tenemos aquí como un común denominador de la obsesión de estudiar con estudios de posgrado en la parte pública en gestión pública y maestría en gerencia de temas públicos privados con trabajo y experiencia en mi vida profesional casi 100% más de 10 años en el sector público habiendo contido como funcionario municipal secretario de planeación en el estatal tame durante algunos años como funcionario de nivel departamental también como funcionario en el departamento nacional de planeación también en unos años el candidato a la cámara representante por el centro democrático alejandro sarmiento que aspira al congreso de la república dijo que durante su vida pública le ha dado la experiencia y la sabiduría porque durante mi ejercicio de vida pública y política que va ligada a la pública considero que los cambios no los hace y lo realiza ejerciendo los cargos públicos y es el que me he enfocado más que de pronto afuera con peticiones y otro tipo de movimientos mi enfoque ha sido en el ejercicio del cargo público como tal es decir promover una transformación de lo que se quiere mejorar desde adentro considero que nuestro arauca tiene mucho 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 por mejorar que tiene todo por cambiar como particularmente ningún otro departamento en este país lo tiene el líder político manifestó que en este momento existen las garantías para ganar una curul en el congreso de la república porque veo y vi en esta oportunidad como candidato a la cámara una opción también electoral una opción política de ganar una credencial en la lista del centro democrático de ganar como candidato de esta lista dado que primero contamos con un excelente equipo que es el que hoy se está presentando ante ustedes los tres nombres que tenemos aquí hemos ejercido actividad política lo cual puede ser muy positivo electoralmente es decir podemos llegar y tenemos la capacidad de trabajar con excelentes equipos los tres que nos pueden ayudar a tener los votos necesarios para ganar esta curul y también por la formación de este equipo de trabajo el partido que nos ha avalado y respaldado que es el partido centro democrático representa una opción y una fuerza que empuja luego tener la opción a hizo que tomara la decisión de ser candidato sin que pensar a lo que en otras oportunidades he visto y es que haber participado de la defensa alguien un latido de la luna porque era muy difícil porque ya estaban detenidos casi casgos que podían quitarle la posibilidad de ganar y ganando es que se transforman las realidades y se puede hacer ese mejoramiento de las condiciones y lo que hará necesita también aseguró que durante la campaña política irán contando todos los cambios que el departamento de hará uca necesita yo quiero que cambien muchas cosas que les vamos a ir contando dentro del transcurso de nuestra campaña para que en este aráucano que me cree hoy mi hijo que tiene cinco años emprenda un camino de crecer en un entorno mejor en el que haya menos violencia en el que se tenga una mejor calidad de vida y menos dificultades creo que ese cambio queremos llegar a transformar es el que me ha impulsado a ser hoy participante como candidato a la cámara y finalmente dentro de mi presentación desde ya el candidato a la cámara por el centro democrático alejandro sarmiento iniciará su campaña en los siete municipios de esta región del país